Debutó en el Torneo Nacional de Fútbol Categoría Sub-13 el Club River Play Barranca Bermeja. El equipo de la banda cruzada derrotó 4 goles por 3 al Club Aces de Puerto Wilches. Estamos con pie en derecho del torneo. Esto es gracias a los padres, gracias a los jugadores, a todos los cuerpos técnicos de River. Fue un partido muy duro porque fue una cancha muy ancha, una cancha muy difícil para los niños. El motivo resultó el compromiso por el número de goles y con la actuación en lo individual de Calet, el cual logró 3 goles para el Club River Play. Contamos con 3 goles del niño Calet Arevaro y uno de Santiago Medina. No pudimos contar con todo el equipo base porque los carnetos ya no llegaron, pero los niños que entran a la cancha dijeron los matos. Les doy las gracias a todos por este partido. Comenzamos con el derecho del torneo nacional. River Play Barranca Bermeja comparte grupo junto a Oro Negro, Conquistadores, Real Barranca Bermeja y el Onceno de Puerto Wilches. La idea es seguir sumando. La próxima fecha descansamos, volvemos a la tercera y pues vamos de local. Y vamos a sumar para clasificar, clasificando dos por cada grupo. Nos tocó un grupo muy duro, pero sé que confío en estos jugadores y en el apoyo de los padres que vamos a ir hasta grandes finales. El equipo dirigido por el profesor Eder Cruz ahora se preparará para la segunda fecha del torneo nacional categoría sub-13. Y vamos a sumar para la segunda fecha del torneo nacional.